Estoy dando higiene para empezar, porque ya empezó a las dos, estoy un poco tarde, porque salía ahorita la UNIA y los tricuartelos. ¿Qué nombre y tu declaración? Mi nombre es Alexander Remigio Aria y mi declaración es que yo le hago un llamado a las autoridades competentes para que me ayuden, por favor. Que yo estoy teniendo un inconveniente con un comandante de DICRIM llamado Cambio, que donde quiera que me vea, ahí me monta y me baja para el puente, y amaneco preso, pues nada, siempre pues nada, ya ahí me conoce, ya sabes que yo vendo pastelitos y vendo kipers. Siempre pido la noche y ahí día de trabajo, vea, yo tengo mis materiales, vea mi motor, vea, tengo mi carrito, que ahí es que yo saco mis pastelitos. Antenoche y lunes me llevaron con la vitrina llena de pastelitos y kipers, ahí adelante. Entonces yo diciéndole, de ahí me invito a dos casas, diciéndole que ese carrito es mí, me llevo y anoche vuelvo y lo hace. Entonces ya yo entiendo que hay algo personal. Necesito que me ayuden, por favor. Entonces cada vez que te vayas en la calle vendiendo tu papelito, te llevas preso. Claro, y no me especifica por qué, no hay acusaciones, ni nadie que dice que yo he hecho algo, simplemente monta, ni me revisa, ni me pide cédulas, ni papeles, ni la monta. Y yo trabajo, yo te puede ver, ahí yo tengo mi carrito y mis cosas, yo trabajo para trabajar, no sé por qué me hacen eso. ¿Cómo se llama el barrio? Sector Santa Ana, calle Pilar Tavera, casi esquina Santa Ana. ¿Demíteme tu nombre? Alexander Remigio Arias. Así que ya se la mata, como que ya hago los quitos, voy a limpiarlo, voy a empezar a trabajar. El carrito está aparte. Y entonces bajé. Gracias por ver el video.